La quiere? Se la damos. Dale una silla. Dale otra. Dale otra. Quiere otra? Se la damos. Dale una silla. Le da otra silla. La quiere? Se la damos. Toma una silla. Ponle otra. Ponle otra. Va otra. Tres sillas. Cuatro sillas. La quiere? Se la damos. La pide? Se la regalo. Va la silla. Va otra. Llévesela.